muy buenas a todos damas y caballeros seguidores del canal estamos una vez más compartiendo nuestra aventura con arquetípicos este Jedi consular que bueno recientemente ha comenzado su viaje a Curacao una aventura fascinante verdaderamente que pone los pelos de punta y nos habla de cómo la fuerza nos lleva más allá de nuestra voluntad tenemos si una participación minúscula en el desempeño de la fuerza pero es impresionante y no es tan distinto a la vida real no es tan distinto a la realidad ah que rápido que está este mouse no nos podemos entrar ya entramos y bueno veamos a dónde tenemos que ir a la salida si siempre hay dos puntos a donde podemos ir a la salida o a la entrada estar podemos estar en tres lugares que es el origen en el destino o en el camino bueno salida bien purchase a stronghold at the stronghold directory and travel to your stronghold quien es este a trap powerful friends and travel to your stronghold the perfect platform for which you considerate your power and expand the influence of your legacy o sea que tenemos que tener a stronghold Distrito Comercial, acá, se ve, Comercio, Distrito, Introducción, Estronjol, vamos a tener que volver para atrás, si, 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 inevitablemente, lamento mucho, pero vamos a tener que desandar nuestros pasos, ¿para qué queremos un Estronjol? No sé, el Estronjol es una fortaleza, un lugar, una casa, donde vivimos, un sitio que es nuestro, la raíz, no está de más, no está de más, ay, ¿por qué desapareció? Ah, hice cualquiera, seguí de largo, pero che, te sigo agarrando, ahora es para acá, este es el problema del que no sabe, que es como el que no ve, acá, bien, nuestro punto es por acá, ¿para dónde vamos? A la N, o volvemos para atrás, sí, volvemos para atrás, ¿no? Ah, es por esta zona, hay que fijarnos en el mapa, a ver cómo es la historia, donde está? Para allá, de ver un mapa, este mapa quiere ver, un, las returnos, dos, ¿qué dice acá? Master Yard Directorio de Stromholt Curazam ¿sí? ¿es por acá? indudablemente ¡ah! es esto acá acá llegamos 5 ocupantes, Expansión 9 en los espirales de la ciudad lujosos penthouse apartamentos localizados en el corazón del religioso Distrito del Senado arquitectura tradicional de la República espaciosos interiores una vista de la ciudad bien discreto, petrobuto, seguridad 5000 Cocheles Costs 5000 Request Costs 5000 vamos a comprado está a punto de gastar 5000 en el Stromholt no puede ser enfundado me he revuelto bien Personal Costs Conquest Increase compramos un Stromholt bien a ver que nos dice esto tu compañero puede aprender aprendiendo habilidades de tripulantes de tripulantes y le da espacio y le da espacio Trainers aprendiendo a voz de varios crew skills y elegir uno para train para encontrar el trainer check your maps le damos en crew skills acá está el barba el icono con forma de gema este de acá mirá vos yo pensé que era un simbolito parecido lo estaba asociando no a una gema sino a la reciclar bien veamos que más tengo para decir es Quick Travel Terminals para explorar un planeta bien sería un lugar de spawneo y respawneo bien hay que marcar el clic izquierdo con el mouse perfecto bien bien hay un lugar para almacenar objetos ya estábamos esperándolos cuando se llene podés comprar lugares adicionales es bueno para guardar materiales de crafteo bien podés ir comprar bien eso ya lo sabemos es acá bien podemos viajar al Stronghold abriendo la ventana comienza a construir tu casa en Star Wars con la República porque estamos comprando un Stronghold menú bar and freaking travel menú bar menú bar ¿dónde está eso? pertenezo ah mal caliente estronjos traves lo puedo limitar lo puedo bañar la llave traves y la ventana Bien, para irnos al estrojo, perfecto, o sea que donde estemos dentro de la ciudad supuestamente podemos viajar al estrojo A ver cómo es nuestra casa Un corazón Press Starboard to control Somos un propietario de un cura santo, un estrojo Diego Hermosa vista, naves espaciales y edificios, que hermoso, hubiera preferido que hubiera ganarles, pero bueno, esta es la refugia Mirando el amanecer de un nuevo día, junto a las naves espaciales que van y vienen Nuestros tronjos ¿Qué dice? Complete Purchase Stronghold at Stronghold Directory tutorial Bien, créditos 3000 Puntos de experiencia 60.000 Puntos de la luz 85 ¿Qué es esto? Basic Metal Crouch Comerciante de decoración Furniture Couch Estos son sofás Hotkeys Hook Type Floor Medium Medio Piso Tenemos 0.999 Gail WNS Que no sé qué quiere decir Use increasing your unlock count for this decoración A ver Usa Uso Incrementa Tu desbloqueo Tu cuenta de desbloqueo para esta decoración En uno Por Cada carácter en tu legado O sea que este Stronghold lo voy a compartir con mis demás caracteres Interesante Acá tengo el Edit Mode Enable Stronghold Hook Editor A ver qué es esto Aaaaah Mirá Galactic Stronghold Customizing and Decorating Editar Las paletas Para Start Expanding Bien Hay que hacer click en Edit Mode Podés hacer click derecho Para ver el editor Y nos da una lista de las decoraciones Once you select the decoration you want to click the place Para poner algo Podés hacerlo rotar Bueno, hacer un montón de cosas Hay toda una plantilla Puedes ganar prestigio Para tu legado Cada vez que pongas una nueva decoración Bien Esto me parece que es un vanity Si es un vanity Bueno Puedo compartir cosas con mis otros caracteres O sea que ya da por hecho que no voy a jugar un solo carácter Muy bien Me parece barbo Me encantaría conocer a un soldado de la república Catering New Decoration Cambiarnos With Completing Con Quest Event Ah Haciendo Quest Con Quest Con Quest Este Puedo tener distintos tipos de Bien 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 A ver qué más nos dice Qué interesante Qué interesante Qué interesante Qué interesante Muy bueno Birds and Strongholds Esto Esto ya Se terminó Esto me parece que es muy importante A ver qué tenemos para hacer acá Alguien con Contagion Fiber Desk Esto O posicionar a este A este comparium Interesante A ver Corelations Layout Esto es Smile Medium Double Narrow Ah Puedo definir qué pongo y como Naciones Qué interesante A ver si me puedo mover Marcar otra cosa Acá A ver qué hay acá Acá Hay otras cosas No Este es todo nuestro lugar Todo lo que podemos poner Mirá qué interesante Acá Acá en el medio Acá en el medio Acá en el medio el tal y con este evento bueno y esto que es hidehooks edit open the dialogue no no puedo salir como hago para hacer hidehooks a ver a ver open the decoration windows aqui esta alien contagion edit mode que pasa que no puedo hidehooks cero por cierto edit mode alien contagion de esta 100.000 cuesta esto 750.000 25.000 a ver que dice acá esto ya lo vimos esto ya lo vemos personal vamos a ver si esto es vanity puro vanity ah acá está a ver acá no veo no veo tengo nuevas expansiones cuantos personajes pueden haber en la puerta open speed dialogue no voy a invitar a nadie marco acá y mi pelota que pasó ah y afuera hay más como hago para salir ah por acá esto que es ah este es nuestro lugar de arriba esto esto este nos da la introducción a ver a ver a ver a ver a ver a ver a la presentación a la presentación vamos a salir acá mission complete mission complete mission complete qué lugar más interesante listo marco listo botón botón izquierdo botón izquierdo ah ya lo he visto y tengo este otro lugar esta es la sala grande la última de la sala yo llevo por ahí acá que tengo bien bien alien container qué carajo será esto vamos a colocarlo aquí en el modo decoración no puedo interactuar con nada DeskJungPai los posicionamos esto es un montón de crafting, de basura pareciera Polychromic Blue Crystal Formation bien no hay outs, no en categoría de utilidad, todos un drone astrométrico aquí ah no, lo puse ahí el drone astrométrico la formación de cristales entonces la quiero acá aquí el drone astrométrico bueno a ver este otro acá utilice y no quiero todos los verdes deberían ser los más baratitos no? ahí puse el drone qué otro verde tengo acá tengo un verde este de acá para poner Wizenfest ahí lo posicionamos ah! Wizenfest ah! y esta Wizenfest no ahí no quiero Wizenfest Wizenfest es muy cómodo para sacarlo picado ahí está la Wizenfest donde es que aparezco? a ver 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 a ver a ver acá era? donde era que aparecía? esto parece una distracción esto es el balcón parece ser un balcón tenemos la casa vacía eh? pero vacía vacía acá quiero en esta posición de acá a en esta de acá a en esta de acá a Cuisión ahí va Cuisión bien y y 2 quiero a este de acá lo quiero acá listo ahora si tenemos algo más no tenemos más nada no tenemos más nada ahí va nuestro amigo Hive Hook y salimos del modo de visión cómo salimos del modo de visión esta es la ventana de decoraciones vamos a cerrar vamos a cerrar y acá dice alguna pendiente ah acá a ver esto Vegas Stronghold Storage no se no se de momento me quiero ir a ver está enceteado si como para irme acá hola si él habla bien encantado Fabiana dime cómo te puedo ayudar con la como ella diga está bien yo la firmo hoy si le parece bien la licencia por 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 recursos humanos dice a ver a ver veamos perfecto el correo es acuadir arroba gm2 si impecante impecable si impecable ya está aceteado como correo favorito todo lo que venga de arroba solmedo y vasal si fernanda me dijiste tu nombre Fabiana Fabiana encantado si igualmente gracias chau chau bueno damas y caballeros me disculpo por este pequeño alto bueno la gente de recursos humanos de la empresa para la que trabajo ha decidido oportuno interrumpir nuestra grabación para avisarme que eh bueno la semana que viene voy a estar de licencia por trece días voy a estar me hubiera gustado evitar del público esta llamada pero me pareció interesante que de repente no se pudieran estar ahí en parte no se si la escuchaban a ella o no Fabiana nos atendió con gran calidez el ente funcionaria de la sociedad médico universal que es para donde trabajamos y bueno estamos de licencia tienen la primicia comienza nuestra licencia la última de este año volviendo a los palos volviendo a los fierros bueno esto es todo lo que tenemos vamos aparentemente es todo lo que tenemos salimos del modo editar es esto hago clic con el botón derecho es en categoría pets todo 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 está acá y bueno no sé qué más podemos hacer me gustaría saber cómo hacer para irnos se puede resetear la decoración 1% completado local para irnos en el mapa la M nos sirve cómo hacemos para salir de acá estaría buenísimo saber qué es esto layout esto aparentemente no es quiero irme de acá en esta zona no está en nuestro destino obviamente cómo salimos caramba carambita tremenda pregunta a ver por acá esta puerta me parece que es la que dice acá bueno sacamos los hooks return to Coruscant sí sí pero me gustaría saber el tema del storage cómo es que se hace para poner un lugar para ah no para vamos a sacar los hooks el edit mode y vamos a poner toda una misma habitación como veo que se puede reorganizar no no, no, no 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 acá no 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 acá no ahí está Queen Fest acá acá, que es esto? Gatering Resources de aquí se obtiene algún recurso que recursos se obtendrán? Artefacto Primaveral Cristal Azul Cristal Upari Tomemos todo voy a ver acá esto que es? que dice? es esto que es esto? fuera de rango no me interesa que dice acá? debes esperar antes de buscar por más materiales porque ya no busqué nunca nada que pasó? por qué abrí el sable de luz? ahora vamos a hablar con él nos tiene que agradecer Dice que viajar con el heraldo es una gran bendición y que está agradecido por el honor vamos a contestarle que el honor es mío I've seen your prowess as a hunter, Gwaisen I'm glad to have you at my side Victor Scusezarsk Mureksk tajava Scorcharat Marsk Osla Smithhood Tranglis Gunda Polua Yolskau Pocre Estos puntos y tu score son todo para ti, ¿correcto? Bien, ¿qué ganamos? Mission Complete Balance, Experience Porn, Blackside Porn 10, Inferencer Gain y Quisen Force 200. ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah, no se está hablando sobre eso, aceptamos. ¿Y qué nos dio aquí? Storage, Personal Quest Increase, Stronghold Storage, Ceiling Light Luces, Basic Metal Chair, Basic Metal Bed, Mailbox, Tool Shelfed, Junker Light, Starfighter PVP Decoración, Comerciante Sim, a ver el medición que nos dio, vamos a aceptar esto. Vamos acá. Now, show off. pero hay muchísimas cosas esto vamos a tener que investigar eventualmente en otro momento somos un novato no sé por qué tengo quizás de luz afuera alguien ya vimos que se metió vamos a volver a a la misión esto es algo que vamos a tener que investigar no es así nomás que se maneja un stronghold hay seguramente muchas cosas que hacer y que poner de momento tenemos solamente el robot y bueno este sujeto Q que bueno estamos ganando puntos con él y él con nosotros se está haciendo querer para mí es un gore para mí es un gore acá y en cualquier universo no sé me llamó la atención el tema que bueno varios caracteres varios tipos de personajes pueden compartir el stronghold que es muy interesante el tema de la cofradía debe ser bastante especial seguro que va a merecer un poco más de la transmisión para ver que era perfecto no es así nomás no es así nomás es cuando es un juego que tiene casi 10 años es un poco más joven que es tan frecuente que es tan frecuente que es tan frecuente que es una de las cosas pocas que siempre luchamos fue por nuestras bases estelares que no nos daban gran su altura como veo que dan acá muy interesante bueno vamos a pura santa vamos a completar la misión ninguna guild ninguna cofradía controla esto a ver que nos dice el mapa hay que ir hacia acá la plaza del senado el taxi que es para abajo la plaza del senado vamos por aquí por la derecha que es una izquierda muy difícil tenemos por acá el traje quedó distrito comercial rato del senado y acá tenemos JBR1 priority millos JBR nadie me ha hecho ir hacia allí así que yo me voy a quedar acá por acá bien a donde vamos acá es Seneid plaza taxi acá es donde estoy no quiero ir hasta aquí galactic market galactic market vamos a ver nuestro primer recorrido por cura santa que no sé por qué me hace acordar tanto al proa santa bien tu conexión al servidor está perdida si persiste el problema bueno estamos entrando al servidor en inglés norteamerica Starforge no se está logriendo obviamente acá algo pasó qué interesante bueno tenemos licencia comienzan unas pequeñas vacaciones de 13 días vamos a tratar de disfrutarlas vamos a tener muchas salidas enrique que música Star Wars la vieja república con quien con arquetípico así como si empezara de nuevo el programa aquí a jugar acá dice que nos vamos al mercado galáctico para hablar con un Gand Scavenger qué será me parece que aquí el secreto está en jugar varios acá qué negocio no estoy llegando estaría averiguando no llegamos ahí acá acá quiero bien perfecto maneja automáticamente podemos cambiar las cámaras un hermoso vehículo un taxi aquí lo manejamos nosotros mismos no 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 llegamos no llegamos qué pasa un hermoso nivel 25 será este pequeñajo puede ser bien llegamos con nuestro amigo Quaisen Pez nuestro como nuestro Chewbacca sería por acá por acá me parece bien no le estamos prestando atención a nada vamos simplemente a ver nuestra misión Galactic Market todo bien señalado a ver nuestro mapa que nos dice si seguimos para acá hay muchos lugares a los que bueno no les puedo empezar a prestar atención porque me llevaría horas y horas y horas recorriendo el sitio a ver que hay que hacer acá debemos de cruzar esta puerta e ir a la izquierda a la derecha acá seguramente tengamos charla listo la M seguir para acá Alec Efra es esto no jedi welcome welcome to the old galactic market sir I'm sorry I just I never met a real jedi up close no somos nada especial es la primera vez con un jedi I'm a person just like you I'm right una persona como tú well anyway this is the gand we brought in he was talking about that jedi holocron you're all looking for but he's not exactly talkative how you refer to yourself as gand how interesting todavía no no se ganó un nombre puedes ganarte un nombre no no quiere traicionar a sus amigos diciéndonos que es lo que pasa con esta mujer i promise no harm no harm will come to the end i promise no harm will come to the end once you have to go to the end let's go to the end to a ¿Qué es este Lars Baddick? Cuando viniendo, si tú en cuáles son la batalla, usted lo mató. Cuando ordenaron, la acción. ¿Le ordenaron? ¿Cómo sabes tú quién y cuándo? ¿Hay algún tipo de teléfono que determina quién lo mantiene? La señal le dice de dónde a dónde moverlo. Bien, comprendo. Así que tengo que agarrar el señal, y luego ir a la barra. Espero que los señales tienen algo que ver con la hierarquía de Gantt. Pregunta el correcto y vas a tener su líder. Bueno, con todas las chicas, la acción se la hicieron. Bien. ¡Algún día! Bien, me gustaría hablar con K. No con la gente. Gracias por haber encontrado lo que necesitaba. No tiene más nada para hacerlo. Este tampoco. ¿Veis a ver este? Este no a... Este de acá, tampoco. Bueno, nos dio la información que estábamos necesitando y tenemos que volver al antiguo mercado galáctico veamos quién nos trae y a quién podemos llegar ahora vamos acá y vamos a tener que dar una linda vueltita confiemos en Dios, confiamos en la fuerza confiemos, que la fuerza esté con nosotros y soy uno con la fuerza nos saltamos y ese bichejo es peligroso nos pegamos por aquí hay que doblar hacia allá nos va a servir subir me parece a mí esto es todo muy enrabado es demasiada información para asimilar en tan poco tiempo nuestra casa todo esto es muy raro ahí hay unos peleando de otra vez hay que ver como quieran atacar acá en plena oscuras que a mí no me van a disparar que a mí no me van a disparar que a mí no me van a disparar vamos a ir por nuestro recorrido un Galactic Market me estoy fijando solamente en esta hay que doblar a la derecha No, no, hay que seguir esta línea. Un rollo de seguridad, ¿y por qué nos atacan? Qué extraño. No me voy a cansar. Seguir la línea para allá. Vale. Un bastante. Un poco más, un poco más. Un nivel de muerte. Vale. créditos, se está juntando muy buena cantidad de créditos, que también sea muy dura porque no tengo una gran cantidad, pero bueno de a 30, 40, 20, 10 de a poco, come la gallina y se llenan, cierto? Nuestro principal interés no es farmear, prefiero pagar antes de farmear mi filosofía en cuanto a los juegos es que todo aquello que se pueda pagar en lugar de farmeo sirve, porque uno puede comprar muchísimas cosas por dinero, excepto tiempo, y el tiempo perdido en menudencias es un tiempo malgastado, así que yo les recomiendo que si les gusta un juego y haya una opción de pago para no farmear, no lo dudes. de ayuda, Jedi consular, fácil Jedi consular, tus equipos, tus compañeros de grupo pueden ayudarte si no son Jedi consular, bien, importante, no tengo repasión del grupo, vamos a matar, voy a hacer 20 tipos, tenemos esto que me cura, me gusta tener killer como aliado, yo soy el tanque, es no normal, es natural, que me mueva con un tipo, ah, pero tienen que comprar algo, si, tienen que haber estado algo, bien, créditos, si, un paquete de nutrientes, voy a dar todo un tema de crafting atrás de esto, no, 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 no es para aquí, no es para aquí, estamos confundidos que es para acá, bien, murieron, no, no es para aquí, no están desmayados, creo que están muertos, algo ilegal agarro, ve, vamos, si vamos por buen cambio, a ver, me vas a atacar el 6 que pasa hacia el frequency bien, juntamos estas cositas, 53 y 78 son como 130 esta parte va a estar buena, veamos en el mapa estoy acá arriba, tengo que hacer toda esta vueltita acá quien hay? truce, street sweep tratemos de no alterar a la gente tratemos de estar lejos lo que es ui, la de truce, mirá, faltan todos tu vas a caer al igual que tu soy un Jedi perfecto, ahí uno cayó acá dentro de algo secreto personal quest personal conquest increases a ver que es animation uncurcate a ver, no fue esto lo que ganamos va a tener un box universal esto en algún momento seguramente se va a reclamar a ver el testario ah, está lleno y esto y esto? banner republic large uuuu pero lo llené de portugueses varios estos buckets ah, que caradas banderas libertarias si compramos y esto 50.000 bueno, vamos a precisar 390 de eso, no se esto lo voy a tener que llevar urgentemente, bueno para donde es para allá si, es en esta entrada no? esto, acá está terminado a ver que nos dice está terminado tiene tres señales el el primero de una escuela de pesca el segundo un paquete de at-dogs y el tercero un rango no tengo ni idea pa! let's see if this works la primer señal bien y que paso? cambio el vamos a ver vamos a ver otro acá hay que ir bueno, vamos a hacer seguro no se que estoy haciendo son señales que están ahí y que cambian vamos a dar un punto acá que hay que hacer acá? gun protectors que hay que hacer acá? este un país noipkion of science juntamos lo que haya aquí acá tenemos el mirá eso parece esto creo que era un artilugio sí me huele por haber visto de haberlo visto en alguna saga en alguna parte tipo medita en frente al el ocrón la estructura fractal requiere que no 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 ¿Qué es lo que voy a mirar aquí? Hablan mucho de él No pueden hablar sobre esta enfermedad ¿De dónde podemos ir desde aquí? Hay que encontrar el Noeticon de la luz. Este es el de la ciencia. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Es este Noeticon de la luz? No sabemos. Normalmente, hubiera sido conectado con nosotros en el templo, pero no más. Me siento que no hubiera sido de más ayuda, pero es difícil sin las otras partes del Noeticon. Entonces, encontre el Noeticon de la luz y busque tu respuesta allí. Que la fuerza sea contigo. Que la fuerza sea contigo. Bien. Si tenemos preguntas, siempre podemos hacer respuestas. Si tenemos preguntas, siempre podemos hacer respuestas. Siempre podremos tener respuestas. Bien. Terminamos por aquí. Así que terminamos y nos vamos. Y nos quedamos con este, con estos sitemcitos, ¿no? Necesitamos el combate. Necesitamos para justiciar. Somos simples portadores de la luz. No somos la fuerza. Somos parte de... Somos gente paciente. Bien, veamos. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Seguimos viajando hacia arriba, a la izquierda. Seguimos para aquí. Es difícil moverse en este... universo tan enorme. Por suerte, está todo bastante bien señalizado. Es amplio. Hay mucho que recorrer. Hay mucho que hacer. Con la R abrimos el chat. Bien. El Imperio Curazan. Nunca me hubiera imaginado que íbamos a estar caminando por aquí. Curazan. Otra más de esas cosas increíbles que terminamos haciendo. No. No. Vamos a hacer un combate. Vamos a pasar un momento. Somos gente pacífica. Somos uno con la fuerza. A ver. para arriba, para allá sin combate, los mismos imprescindibles algunos hemos tenido vamos a negar, si hubieran podido listar esto que brilla, ah, la luz lo de médico no, no, es para ti es la L y me apareció esto compadre ¿qué dice? este es el background no, esto es para vender las cosas que tenemos en nuestro inventario y es un gil esto es con la letra E contactos seguidores, tenemos a esta para aquí para aquí para aquí la E ¿ave larga? no se, ave larga hace algo lo mismo, Cruz y ahí hay alguien, Alien, Cruz, Mario no está interesado en comerciar nada vamos para la izquierda vamos para la izquierda y seguramente volvamos hay que seguir para acá nuestra mapa acá no vamos a poder evitar el cortante aca bueno, pronto, tenemos acá perfecto, calle ¿ya? contentos, era esto lo que buscaban estamos viendo rápido tiramos nada nos sosegamos y acá al izquierdo voy a tener que pasar por acá ahí está, ahí está no considero oportuno andar matando gente no me gusta en realidad pero me lo piden con tantas ganas vamos a seguir avanzando acá algo, tiro algo azul vamos a seguir avanzando edición de seguridad de Curazán a la derecha que raro que esto sea así está complicado marcado galáctico parece ser una zona segura el caos abunda el caos abunda será para acá si es para acá esta entrada vamos a buscar el otro locrón vamos a buscar el otro locrón vamos a buscar el otro locrón vamos a ver vamos a ver si, van aca esta entrada a la derecha ¡Suscríbete al otro fin! ¡Suscríbete al otro fin! ¿Eso es por lo que estás aquí? ¿Por los mercaderes? ¿Por qué? ¡Suscríbete al otro fin! ¿Por qué? ¡Suscríbete al otro fin! 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 ¡Suscríbete al otro tirón! no entiendo estos mails, son mails internos, partes del juego ¿qué es lo que recibimos? ¿esto qué es? ah, este, Republic Most Wanted, bueno, vamos a separar esta misión ¿por qué? si la fuerza nos trajo hasta aquí ¿a dónde vamos? vamos para acá, ¿es cierto? vamos acá, y ¿qué hacemos? Atros Fin, ¿dónde están? ah, acá hay secundarios tráque nada, el mapa que nos dice pero es para acá bienvenido, por favor, seleccione una rueda disponible y es hacia acá, ¿sabes? vamos bienvenido interesante tenemos que recuperar el otro de los trones, de los crones, lo que sea estamos pasando por varios lugares aparentemente, en su verde la imagen, la verdad, de lo que sea una ciudad del futuro caótico, de metal, piedra wow y sin duda, un lugar brutal hay que generar influencia aquí sin duda que se genera influencia y hacia eso va, creo yo estoy seguro es un mundo nuevo es un mundo nuevo voy a informarme más al respecto mira dónde es que vamos ¿qué es? la torre del senado hay gente que tiene vehículos yo voy corriendo yo voy corriendo me permiten me apaparme me apaparme conocer más de de esto miramos 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 cualquiera de las dos es drómicas miramos y si en el mapa tocó ahí no pasa miramos miramos acá es todo un tema aprender a manejarse por acá todo un tema patak vamos con patak como que nos dice esta otra visecita rosada llama poderosamente mi infusión aquí es patak está ahí es es senador, por favor, comprenda reparar la infraestructura de Coruscant es verde obtuse para formar el parálogo, necesitamos un bicicleta es tan importante no entiendo una palabra que estás diciendo me utilice malas palabras y solicite patiéndolo esto será más claro los niveles bajos son alargados y llenados con causas activa colaboradores puede resolver problemas Oh, I give up. ¿Tienes alguna idea lo que este embajador droid está tratando de decir? ¿Aren los embajadores usualmente orgánico? Esto es una situación usual. Soy Senador Aranda. Este es Patikey de la Gris Enclave. Antes de preguntar, la Gris son remote gente, isolationists. Ellos ayudan a construir Coruscant's original infrastructure. We asked for assistance with repairs. They sent the droids. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Power, water, and waste reprocessing. Things the world needs to survive. The war left a lot of Coruscant in bad shape. The Enclave bargains resources and offers reversal of Coruscant's yellow concave. We commit to White Vertex to achieve this. Gris droids seem to speak in Gris patterns, so this gibberish is what I've got to rebuild Coruscant with. I speak attentively in hopes of comprehension. The bargain encounters great challenges. My delegates suffer assault affecting the maintenance, fire, damage, and fear. Do you follow? There's something threatening stopping you from doing your job? That is an approximate understanding, yes. Your comprehension is high. Coruscant needs these repairs to continue functioning. Potike, you have to convince your delegates to brave these dangers. Impossible. My delegates require aid from one accustomed to fire, damage, and chaos. A black bisector, you see? Very few are accustomed to the things you describe. I sense, soak, perceive you are one of these elite. You radiate experience of green, yellow, white perpendiculars. I will compensate the black bisector with useful and valued items only available from the Enclave. My delegates will describe their black spheres for you. These are bold, courageous mission callings. Speak to them and learn. You have to talk about this one from here, not Mac. Never going back. Never going back to Blue Nanagon. Now I am yellow concave. Injuries mark my chassis forever. And why? Ungrateful humans. Oh, bueno. Fuiste lastimado. How were you damaged? Fire, smoke, blades. The occupants of Level Below committed numerous assaults. My safe return was improbable. Never going back. Coruscant's lifewaters are sluggish, stagnant. Pabake commanded me. Go to the Level Below. Repair the broken hydro supply. Make clean lifewaters flow. I crafted a solution to achieve Pabake's command. All was Orange Sphere until I arrived at the Level Below. Then Green Perpendicular. What happened to you? Your language is insufficient to describe my suffering. Misery, wrongness, unprecedented perpendicularity. It's not too much. Pabake failed to impart the lethal conflict enemies waiting on the Level Below. Not that I am a bad. Defenders despising my arrival. I fled Black Sun with my crafted solution intact. But the repair progresses unresolved. Coruscant's lifewaters remain sluggish, stagnant, without repairs. The hydro supply must have my crafted solution. Can I take your crafted solution to the hydro supply? You offer yourself as a Black bisector. That is a gratifying, unpredicted announcement. I pledge to provide items of Green Ingenuity in return. Take and apply my crafted solution to the hydro supply. But do not apply before deactivating nearby flow valves. Or pressure explosion death will result. Be alerted. Black Sun Green Perpendicular will provide onslaught. Black Sun. Experience Blue Tangent and returns intact. Well, come on. Ha. There's a lot of things to do. And we're probably going to do them to do. But today. Because... Well. tenemos otras prioridades de momento, de momento damas, caballeros, como siempre es un honor, un gusto compartir con ustedes estos capítulos, paso a pasito nos estamos moviendo en este universo complejo y muy rico espero que les haya gustado y bueno, salud, larga vida y próspera, que la fuerza esté con ustedes nos vemos, hasta la próxima